Si no recuerdo... Ah, pues no, no salta. Que yo recuerdo si saltaba ahora. No. No, se parece. ¡Seuro! ¡Ah! ¡Seguete! No se me hagas, ¡y no perdonad! ¡No perdonad! Ah, bueno, coño, se me ha olvidado Dependiendo del enemigo también cambia Contra el pájaro era... No me acuerdo Eso Dependiendo del bicho Cabrona Sí No, no es nada Si tuviera que ser un arma, llegara a la fuerza Pero esto es un arma ¿Verdad? No, no puedo usar esto No se puede hablar, pero... ¿Y esa es la cara? Ella fue sin ojo en la mano Ya, ¿de acuerdo? No, no está en la casa No está en la casa No hay nada que me da la pena. Lo que yo pienso es que me da la pena. Aunque no se pierda, si no hay donde sea que vaya, no hay que ser. Nosotros somos un descanso de problemas, ¿no? Entonces, esto fue esta. ¿Jiz? ¿Estas en el lugar de la noche? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Parece que aquí es un Norte Gandrio. ¿Norte Gandrio? Es decir, si no hay que recuperar la barra de la nave, no debería ir a la Oatna de Mid Gandrio. ¿Qué es lo que hay en Logres? ¿Puedo ir a la parte de los que se van a ir a la parte de la nave? Es decir, yo tengo que ir a la parte de la nave de la nave, ¿no? En el momento que se va a ir a la ICIA, no hay que reclamar la nave. ¿Puedo ir a la Norte Gandrio? ¿Puedo ir a la Norte Gandrio? No hay que reclamar la nave en la nave de la Norte Gandrio, pero que no hay que reclamar la nave en la Norte Gandrio. Es como una Norte Gandrio. ¿Bien ofrece en la Norte Gandrio? Deja micha, una que han presentado el Gobierno de la Norte Gandrio. ¿Qué es lo que haría aquí? En el R. dei dientro, Hay gente que tener una gran fuente de barra, en Europa, ¿Velvet? 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 No hay nada. No hay nada conocido en el Espíritu. ¿Velvet? ¿Velvet? ¡No! ¡No creo que eso! ¡Qué maldita! ¡Y eso es una y una vez más maldita los que le da el loco! ¿Es así? Hum... Un gran muro de la tierra, ¿no? Pero Magir, el que ha sido tuyo es el momento de ver si es un juego de jugadores. No tienes que sentir que crea un ejemplo a la magia y la alegría de los jugadores. Por lo tanto, yo también estaba en la creación de un juego de jugadores. ¿Es una cosa que es como la magia de los jugadores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la魔uja y la魔uja? En general, hay muchas cosas que sepan que hay, pero... Hay un poco de diferencia entre ellas, ¿no? ¿De acuerdo con la creencia y la creencia? ¿De acuerdo? Ah, es decir, la persona que tiene la魔uja es la魔uja y la persona que tiene la魔uja es la魔uja Y entonces, ahora mismo, tú eres la魔uja, ¿no? ¿Cua? ¡Pero no esico! O sea... ¿y una persona que tiene para ser porque poderes fabricar?" Spider-Grupe... Me refiere a un exultado... solo aquí, vale, que alguno de ellas, pues mira, como esta danza de la gorgolina, pues lo he aprendido ahora, a ver si se iban sustituyendo algunas de estas, pero lo que voy a hacer es, esto, la meterá también aquí, y del equipo vamos a cambiar los que tenemos ya dominados, que si no fue el con, decir un turón tampoco, la de la compadre tampoco, del anillo sí, vale, aquí se ve lo que me mejora, me quita magia, creo que esto es, creo que esto es magia, si no me acuerdo mal, creo, esto es magia, esto es resistencia mágica, me baja un poco, me sube bastante el daño y la puntería, así que, vamos a ello, el anillo lo hemos puesto y las botas, me queda nada, en serio, va a cambiar a este, y esta me sube bastante la vida, y de aquí no tenemos nada más, y de aquí nada más, y ya está, vamos a ello, A però, no tu viens de detalle, no tu ab大家, no tu nudo, sure lo han hecho, si os apetece lo piper que lo arau tal vez pod Exacto, he hecho las botas, está mal buena, no sé si, es per un tema muy bien, hay algunas botas que vamos a ligar yo, Pero éste me pasiéndolo, porque esta tanana que lo ahora hice, no es un tema por la obviously a ti, no dimos şekilde, según tiempo paso, es pero bueno, se llabla Disculpe, te puede saber que ya esto es el precio de su equipovir, todas, total, para sil shirt y de su vocación brad shrimp, vamos a lo siguiente, o ya tanto desde la versión. Qué banano tears, es cierto, ahorita el futuro, me molesto, tengo que hacerlo en lo mismo que hai estado hecho ya que debes hacer, sobre ello tendré. No puedo pegarme contra ellos, tío. Ah, hostia, es que no puedo matarles. No sabía eso. Ah, me tunearon, wey. No sabía que no podía contra estos. Pensado que sí. Si son unos mier... Joder, tío. No se pasa más difícil huir que otra cosa. Tío, en serio que pesados. En serio, pesados no lo siguiente, tío. Aún su puta madre. Ya está. Pensé, no puedo luchar contra ninguno de estos aún. Yo pensaba que sí. Pues nada. ¿Cómo vamos a correr? Tío, yo creo que sí. Ah, sí, coño. Inferno Blue. Ya está. Vale, que yo creo que han puesto eso por poner algo. Me ha parecido a mí que sí pueda luchar por eso. Creo que... Me voy a poner batalla contra todos estos bichos. Pero alguno sé que pondré. Bueno. Aunque fallas el combo en el aire y no les ves. En el aire y no se va. Ahí estoy... Sin estamina. Intento. Tu asustidad, tu asustador. En el aire y al aire. En el aire. Fuentes. 2 y lo de las botas. ¡No! ¡Ah! Vale, que están... Vale... Tiene la misma habilidad que es lo de más... 5% en concentración. Y esto lo que me añade es más 30% de máximo de parte. Pero es que algunas tienen... También tiene una habilidad aceleratoria. Pero ésta ya está que vamos a prender. Y ésta pues nada, aún no tenemos... ¡Ah, sí! ¡Ah, coño! Se lo ha conseguido ahora. Con más 5% de... Y aquí nada. 5% de... de daño. Sí, ya te digo que luego aquí fameas mucho las habilidades de estas tochas. ¿Hola? ¿Qué cojones? ¡No, tío! Yo siempre me olvido cuando bloquean la habilidad. Y me he quedado... Sin estamina. Ya está. Ya está. No he conseguido más... Más objetos. ¡No, tío! Sí, ya está. Te amo. Tío. ¡No. Me he quedado así. ¡No me he quedado en la vida! ¡No, los jugadores! ¡No! ¿No eran! ¿No eran sus hijos? ¿Y no eran sus hijos? Muy bien, pues, pilgrimia. No eran sus para bots, ¿sía? No eran sus hijos. Me he pedido. Me he pedidoIL. Es tu deые que eran unos niños. Las negocios, ¿no? Chau. ¿Por qué hubo un maldito? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? ¿Quieres hablar de mi historia? No me interesa. Y todo esto, pues, me lo sé. Por desgracia mía, pero bueno. ¿Cuando es monificación? ¿A mí o a ellos? ¡Hijo de puta! Me ha cortado la habilidad. ¿Que deja de cortarme la puta habilidad? ¡Vale, qué cabrón! Y ya está. Prueba ni nada, hay un cofre que no puedo coger. Lo que han puesto al principio era por... ...por poner algo. Para que veas que puedas huir. ¡Vale! 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 Hay combos que gastan menos y gastan más. Depende de las habilidades que pongas. Como ya dije, por bueno. Las que tengo, pues, son un poco más. Las de aquí. Este gasta 6, 11, 11, 9. Esto es por dependiendo. Y que he conseguido que pueda cambiar de aquí. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Ah, sí. He conseguido un anillo más. Ah, vale. Nuevo auto de resistencia. Mi de combate, pues, bueno. Bastantes. Los anillos son las cosas de que se comparten con algunos de los otros personajes cuando ya vamos consiguiendo más. Vale. Que eso poco a poco. Un Neko. ¡Oh! ¡Tienes un maldito! ¡¿Quién te va a ayudar?! ¡Nia, Nia! ¡Esta es una extraña! ¡¿Esta es un maldito nico?! ¿Esta es un maldito nico Gouma? ¡Oh! ¡Esta es un maldito nico! ¡Haz visto un maldito! ¿Nico? ¿Nico, Gouma? ¿No es un maldito gouma? ¿No es un maldito gouma? Bueno, es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. Entiendo bien. Es un maldito. ¡Nia! ¿Tienes un maldito nico Gouma? ¡Esta es un maldito! ¡Esta es un maldito! Es un maldito. ¡Esta es un maldito! ¡Encén, espiritu! ¡Nia, espiritu! ¡Encén, espiritu! ¡Encén, espiritu! ¡Esta es un maldito! No, no, no... Oye, este es Inu-Beij, y luego... ¡Hum, ¡hue, me he ayudado! Este es Inu-Beij, ¡Nyam! Esa es la razón... que es Inu-Beij, ¿no? No lo entiendo. ¡No, no lo entiendo en el sueño de la razón! es que es solo un monito ¡Mucho, no me he ido a la nico 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 y se llaman a la nico nico ¿No me gustaría que me he reunido a los amigos? No hay que ayudarles para no ¡Mucho, no me he ido! Nico 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 Es como una una de las que se ha llevado el poder. Si tuve que hacer un piso, te lo sabrías que tuve. En cuanto a lo mismo, te interrumpo. Pero lo prometo, ¿tú lo habías dicho? Por lo tanto, no lo sé, ¿no? Esto también es algo que sea de gracia. ¡Llegamos sobre el camino! No... Seguiré. Que tampoco esta tan bugueado ni nada de eso el sombrerito Es como dije es estético todo esto así que